Servicios Profesionales y de Consultoría La Alcaldía de Medellín cuenta con dos importantes procesos de compras en servicios de consultoría y servicios profesionales. En servicios de consultoría se incluyen Estudios para la ejecución de proyectos de inversión Estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de programas o proyectos Asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión Interventorías, asesorías o gerencia de obras y proyectos Dirección, programación y ejecución de diseños y planos de anteproyectos y proyectos Los servicios profesionales son servicios de naturaleza intelectual Distintos a los de consultoría y están relacionados con actividades Operativas, logísticas, profesionales, asistenciales o artísticas Tanto los servicios de consultoría como los servicios profesionales se componen principalmente de recurso humano Por esto, la Secretaría de Suministros y Servicios identificó la necesidad de Clasificar y homogeneizar los servicios de consultoría y profesionales según su función Para crear una caracterización de perfiles con el fin de asegurar uniformidad en las capacidades que son necesarias Para desempeñar la función esperada del servicio Juntos podemos fortalecer el proceso de contratación del municipio de Medellín Así alcanzaremos mayores beneficios para el desarrollo de la ciudad Te invito a planear tu compra conmigo Encuentra más información en el portal de Eureka Tema Compra Pública